Yo soy el pollo, ya me conoces Ningún perfume me hace efecto, apesto a calle No se cae mi estilo por más fuerte que yo me talle Nadie creía en mí que no fluyó bien en la base Me siento en Champions 2010, soy internacional Me gusta caminar en mi barrio en la madrugada Los pensamientos fluyen, es la hora adecuada La policía ya lo sabe, ya no dice nada Mi click en muchas cosas turbias está vinculada Desde allá arriba me vigilan y me estiman Ellos saben que por nada los olvido en mis rimas Aunque a veces desanima que no estén aquí en vida Lo juro para mi familia, su legado no se olvida Mi padre sigue sin creerme que hago dinero Cuando me visita siempre busca algo de mugrero Las cosas ya cambiaron, hoy me dedico al rapero Se reproduce esto, los versos son muy sinceros Porque cuando me escuchan piensan que ellos lo escribieron Esto es real para aquellos que en verdad lo vivieron Que Dios bendiga a esos homies que son prisioneros Y si escribo de lo mismo es porque sigo en el guero No te confundas en mis letras, no quiero un Ferrari Hacer muchísimo dinero por si enferma mami Si no lo tengo lo tomo, yo también fui gordari Si no te gusta es que no entiendes el vocabulario He visto más casos de delincuencia que de COVID Cifras reales como la licencia de mi clobie De niño quería ser como lo es Batman y Robin Nos convertimos muchos en crackman y otro droguin Como si fuera el último, vivimos cada día De tanto que excedía la latata la fundía Cadenas falsas como legítimas las vendía Ahora ya entiendo por qué todo mundo me abría El Ronix puso el video y en corto me fleté la letra Combinación perfecta como Messi e Iniesta Después de esta, varia gente estará molesta Si te preguntas qué es el rap, pollo es la respuesta Sentado en la plaza esperando el fin del mundo Pensando qué diré cuando llegue ese cero oscuro No sé si hable o por un momento quede mudo Me deja ir al ver mis pensamientos más profundos Yo soy el post, ya me conoces Yo soy el post, ya me conoces